buenas jugones y bienvenidos a un nuevo vídeo de mortop games yo el doctor farlow y aquí estaremos un nuevo vídeo de afk arena y en este caso vamos a hacer un vídeo de sumons sumons pero guapos pero es que además es importante y interesante vale abrir lo que tenemos de pergaminos y corzones y tal más que nada antes de gastarnos los diamantes para usar este banner o no y usarlo evidentemente pero para ver qué héroe es el que requerimos por eso antes abriremos el resto vale y luego decidiremos que escogemos aquí porque imaginaros que ahora yo escojo sauros empiezo a tirar y luego me salen más sauros de los que necesito vale entonces lanzaremos todo esto vale acordaros de que estoy aquí que me lo habéis preguntado mucho veis que ahora yo tengo probabilidad de obtener cuatro cada mes puedo tener cuatro cuatro de estos que simplemente hoy lo vamos a hacer vamos a hacer sumos a este banner se desbloquea aquí chicos en el tema de aquí perdonad sé dónde me voy aquí en la gran antorcha si la gran antorcha tienes que tener pues no sé lo que tienes que tener aquí pero bueno no sé me habéis comentado que era un ascendido y se desbloquea esto y entonces ya te aparece un más uno en el paquete como yo tengo cuatro de estas estrellas desbloqueadas son cuatro puedes tener hasta seis paquetes lo que pasa que aquí me faltan 10 ascendidos y aquí me faltan pues 30 ascendidos entonces pues de aquí a que ascienda tantos héroes pues no lo tendré pero bueno son cuatro paquetes al mes que yo puedo escoger el élite que quiero vale entonces sin más dilación primero lo más fácil es los las monedas estas de amistad vale los puntos de amistad vamos a abrir a ver si tenemos suerte nos sale algún élite entonces lo que vamos a poner en el pergamino este de héroe a escoger irá en función de lo que nos salgan en estos sumos vale es importante antes de empezar a usar esos diamantes saber exactamente lo que lo que necesitamos bueno 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 perfectísimo perfectísimo genial o sea una safilla y una nara pues qué más puedo pedir y en y aquí en el puntos de amigo pues perfecto perfecto vale o sea ningún tipo de de queja vale entonces aquí vale los pergaminos donde están los pergaminos normales aquí no los encontraba tenemos 149 vamos a darle vale y entonces también lo que sí que he pensado esos pergaminos de facción que facción escojo y evidentemente pues si no me salen saurus aquí mira uno de vale yo creo que me faltaba uno para poder llevarlo a a legendario creo a legendario plus creo si no me equivoco vale de momento de momento de momento no lo voy a no me voy a gastar la comida en él para llevarlo más allá de legendario plus pero bueno me ha salido uno que también me hace falta más que nada pues para tenerlo usable venga a ver que nos sale otra nara guau venga perfecto me encanta este héroe y contra más fuerte lo tenga mejor perfecto otro élite madre mía no que suerte estamos teniendo un torne bien ahora tenemos dos creo de este vale ya no tengo más espacio pues muy bien ascender auto ascender vale veis este lo tenía aquí y el torne también lo tenía en élite eso creo que de torne sólo tenía uno ahora lo miraremos creo o tengo más no lo sé después si se ve ya tenemos una tarjetita de esta de aquí vale perfecto venga de momento estamos teniendo muy buena suerte al menos a mi parecer por lo que me está saliendo que precisamente es lo que voy necesitando vale o sea que genial si me salen saurus pues mejor evidentemente porque mi focus ahora es tratar de llevar a ascendido a a saurus me faltan cuatro copias otro torne bueno 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 no está nada mal al ser héroes tan nuevos mientras más copias nos vayan saliendo pues también mejor estamos teniendo una suerte muy importante chicos un brutus vale estamos teniendo una suerte muy importante más que nada porque nos están saliendo muchos élites en los pergaminos normales y los puntos de amigos vale un focus vamos a mirar una cosa aquí tenemos que ir con cuidado ya os explicaré por qué porque llega un momento en el que tienes que ir con cuidado que no sea que tengas demasiadas copias de un personaje y lo hayas puesto por ejemplo brutus lo tengo cuatro estrellas vale y vale venga no tengo brutus a cuatro estrellas como veis sólo tengo un brutus más me faltaría otro brutus a élite plus hay a élite para llevarlo de t plus llevarlo a cinco estrellas y a partir de ella lo quitaré de la de los deseos vale aunque es todavía me queda tengo una copia aquí me queda para llevarlo a cinco estrellas o sea que perfecto vale e importante porque por ejemplo aquí en la lista de deseos yo ya la facción de los zombies ya saque a shemira pues porque ya la tengo vale no sé si automáticamente el juego te lo quita no lo sé y te avisa creo que sí vamos allá venga para ya la cosa se compensa estos tres bueno iba a decir tres vacíos pero no nos sale otro héroe vale será el perfecto perfecto estoy muy contento muy contento vale ahora tenemos los pergaminos de facción como voy a por la facción esto no lo hagáis tener paciencia vale pero claro yo no voy ahora a cortar el vídeo y esperar otro día entonces yo me voy a la facción de los salvajes más que nada pues por por saurus vale y porque necesito seguir mejorando pues a mi lica a mí a mi iron vale a demora entonces vamos a ver qué nos sale venga un élite en estos pegaminos que bien saurus sí sí ya sólo me faltan tres para poder llevarlo ascendido vale perfecto sólo me faltan tres para poder llevarlo ascendido a ver qué más me puede salir aquí vamos allá históricamente yo siempre he tenido mala suerte con los pergaminos de facción por eso siempre vamos me han gustado más los pergaminos normales porque el precio en eventos es el doble podríamos decir en los de facción pero realmente venga un solís vale y con esto también conseguiremos material pues para subir a saurus a mítico plus vale que también es importante porque tenemos a mítico necesitamos llevarlo a mítico plus por lo tanto ya sabéis lo que hace falta comidita comidita venga solís la poderé subir la tengo extendida la tendrá extendida una estrella y seguimos vale nos quedan para dos más dos multis más venga sólo abrirlo saurus 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 y sólo nos quedan dos chicos sólo nos quedan dos euros vale ya no hace falta que me gaste los cuatro paquetes ahí con saurus vale puedo esperar a ver qué decisión es más importante vale perfecto perfecto vamos a hacer limpieza en el inventario y seguimos bueno he hecho bastante espacio en inventario de héroes entonces ahora tenemos en las dos tarjetas estas vale que lo que iremos es a por saurus acordaros que nos faltaba una saurus o lo que nos salga de la facción de los salvajes que también está bien hubo es un y casi saurus en este caso se iros vamos a esta facción y una solís con la tontería solís me han salido un montón un montón vale y entonces ahora lo lo que vamos a hacer uy espera que tengo el perro por ahí molestando un momento venga ya está es que si no el perro se pone a ladrar y no se escucharía nada pues nada pues vamos a ver cómo funciona esto vale vamos a convocar estos 10 gastarse todos los pergaminos pues si quiero invocar estos 10 héroes 10 héroes pero dadme a saurus y evidentemente pues va a ser difícil vale va a ser difícil acordaros de que nos ahorramos en 300 diamantes y hacemos sumons con diamantes normales mirar es que voy a tener la mala suerte de que todos los élites que me han salido antes bueno mala suerte no porque eso sí me han salido dos euros ya de los que necesitaba vale 4 de 4 me siguen quedando pues vamos a tratar de de que nos salga a ver venga este a priori tiene que ser saurus sí o sí perfecto a ver si nos saliera otro aquí nada que lástima porque era mi duda mi duda era como veis ahora me quedan paquete especial probabilidad de tal 3 de 4 vale y me quedan 23 días para restablecerse vale venga a ver si conseguimos la segunda copia de saurus venga uno será saurus vale será saurus pues con esto ya podría llevar a este personaje ascendido vale entonces ahora lo cambiaré vale lo cambiaré y mi idea es este héroe de aquí vale el anoki lo tengo en legendario entonces vamos a ver si tengo otra copia de anoki yo diría que tenía otra copia si la tengo no no la encuentro entonces pues nada pues necesito dos copias de anoki solo me ha salieron dos copias pues se ha perdido pues si anoki solo me salieron dos copias luego de este de aquí del torne este lo tengo en élite plus aquí otra copia en élite aquí vale si lo quisiera ascender podríamos conseguir otra copia yo lo podría llevar de aquí a legendario plus ya ya mítico entonces vale y si no pues saber que podemos tener más interesante por ejemplo en emora así que tengo un montón vale vamos a dejarlo aparte vale yo diría de anoki vamos a tratar de conseguir un anoki vale pero claro nos quedan dos paquetes vale dos paquetes entonces o conseguimos dos anoki o conseguimos uno de estos tengo estos cinco de la facción es que también miro el tema de de para escalar en las torres del rey del facción vale a mí me gustaría llevar a anoki sinceramente no sé me gustan sus sus habilidades y tenemos cuatro atandras que podríamos acabar esa estrana esa trana de estas que podríamos llevarla también a mítico vale y de esta también la podríamos subir vale rosalín la tengo ahí ya no me han salido más copias sinceramente bueno ahí se queda yo creo que los paquetes estos de elección de héroe son para estas cosas no para acabar de conseguir esas copias de héroes que necesitas por ejemplo mirar vamos a vamos a hacer una cosa vamos a ir a por los dos anokis vale vamos a ir a por los dos anokis y dejaremos más adelante sí porque no voy a tirar pergaminos de facción en los orcos vale tal vez luego tira los zombies vamos a cambiar esto y nos vamos a ir a por a no vamos a conseguir los dos a bueno esperemos los dos anokis aquí guapetón vamos a por ti chiquitín a ver si tenemos suerte y nos sale lo antes posible bueno 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 un anoki vale también estoy intrigado de eso que hemos comentado vale de que a ver si me sale venga mira aquí aquí vale vamos a abrir este pergamino de facción ya no tengo espacios hay pergaminos de sí pergamino de facción a escoger vale vamos a asegurarnos que tengamos los saurus vale tenemos aquí dos ahorros en élite plus vale perfecto vamos a abrir este pergamino entonces como vamos a por anoki vale vamos a lanzar una a los orcos y si nos sale anoki pues perfecto porque vamos a por el otro zombi a burk el tito burk venga pues seguimos a por anoki vale y aquí estáis sería lo que es nuestro segundo anoki ok por lo tanto se acabó ya este banner ya no puedo ya es absurdo vale probabilidades de obtener cero de cuatro ya ya es absurdo tirar aquí ya no hace falta antes es mejor coger y tirar a al banner normal vale por los dos mil setecientos diamantes ok que que vamos a lanzar vamos a lanzar los dos mil setecientos diamantes vamos a que dejarnos algún que otro diamante porque ahora lo que estoy haciendo es reiniciar la tienda para el tema de él de los muebles no nos vamos a quedar sin nada una taxi perfecto perfecto vale y ésta sería la comidita y ya está bueno tampoco tengo tampoco tengo bueno otro élite la verdad es que nos han salido un montón de cosas chicos un montón de cosas una belinda vale belinda creo que ya la tengo no belinda 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 ya la tendremos a cinco estrellas a ver no todavía no todavía no dónde estás belinda pues mira nos faltaría una copia de belinda para llevarla a cinco estrellas o sea que sería una buena alternativa si no sabemos qué escoger en el paquete vale y la siguiente vez que se reinicio pues conseguir esa belinda que nos hace falta de todas maneras chicos acordaros vale los pegaminos de facción más que nada que te sirve sobre todo ahora estando este tipo de banner estando este banner los pegaminos de facción más que nada son para mi idea vale y lo que yo recomiendo ahora que ha cambiado el juego en este sentido es que sean para que te salgan los seres que tú quieres de esa facción pero sobre todo la comida la comida de esa facción que tú necesitas héroes azules para su para ascender a los otros ok es muy importante el tema de la comidita ya lo sabéis pues nada chicos un placer como siempre nos vemos en próximos vídeos y hasta luego y